Bienvenidos al informativo de Ezecova Televisión. Abrimos este 2022 todavía con la presencia de la pandemia que ocasiona dificultades en la enfermería. Pero este nuevo año también ha traído muchas novedades. Se las contamos a continuación. El sistema sanitario valenciano en alerta roja. La enfermería hace una llamada de auxilio a sanidad. La comunidad valenciana bate récords históricos en contagios, mientras los centros de salud se quedan sin profesionales sanitarios. Los alumnos vuelven a las aulas con total normalidad, pero con la amenaza de la sexta ola, profesores y padres se unen a las reivindicaciones del Ezecova. Piden una enfermera escolar en los centros educativos para evitar contagios y promover hábitos saludables. La pandemia dispara los casos de depresión y ansiedad. El Ezecova y los colegios de enfermería requieren mejorar el sistema de salud mental en el Día Mundial contra la depresión. Enero ha vuelto a ser un año de récords en cuanto a las cifras de contagios. En las últimas semanas se han detectado más de 30.000 nuevos casos. La comunidad valenciana es una de las que más positivos acumula y lidera el ranking de profesionales contagiados. Comienza el 2022 y la comunidad valenciana ya ha ganado un título, el de la autonomía con más sanitarios contagiados. La región encabeza este triste ranking con casi 1.000 sanitarios con COVID. Desde mayo hasta ahora, más de 18.000 profesionales de la salud se han contagiado. Justo en un momento en el que cada uno de ellos es fundamental para atender a la realidad epidemiológica. El Colegio de Enfermería de Valencia califica de desorbitadas las cifras de contagios y pida sanidad de endurecer las restricciones sanitarias y extremar las medidas de higiene. Aboga por cancelar eventos donde participen sanitarios y recuerda a las enfermeras que siempre deben usar el EPI ante un posible caso. El contagio de miles de sanitarios se traduce en desbordamiento en las plantillas. Así lo denuncia el Colegio de Enfermería de Valencia y exige más contrataciones. Más contagios por la resaca navideña, mayor ritmo de vacunación y menos enfermeras disponibles. El 2022 trastoca las previsiones de sanidad, una situación alarmante con una consecuencia directa. Seguimos teniendo falta y carencia de profesionales. Existe una baja ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes en nuestra comunidad y eso hace que al final la calidad asistencial de los usuarios se vea repercutida. El desbordamiento se agrava con el aumento de bajas laborales tanto por contagios de COVID como por agotamiento y estrés. Las enfermeras que quedan deben asumir el trabajo de sus compañeras. Hemos tenido que asumir todas las enfermeras haciendo más horas de las que nos tocaba y bueno, codo con codo, estando a muerte para intentar frenar esto. La falta de organización se traduce en presión asistencial en hospitales y esperas en la vacunación. Desde el Colegio de Enfermería de Valencia se ha exigido que se prorroguen los contratos de refuerzo COVID, puesto que todavía estamos en situación de pandemia. Estamos en plena campaña de vacunación de la tercera dosis. En concreto se solicita la reincorporación de 3.300 sanitarios que finalizaron sus contratos el pasado mes de junio. No podemos prescindir de ningún compañero que fue contratado para reforzar porque estamos bastante desbordados todavía. Se exige interinización de los contratos eventuales para evitar el colapso del sistema de salud valenciano y así cuidar a los pacientes como merecen. A las peticiones del Colegio de Enfermería de Valencia también se sumaron las de los colegios de Castellón y Alicante. Lamentablemente no fueron atendidas. Ahora los centros hospitalarios advierten de que no cuentan con enfermeras suficientes para atender el pico de contagios. La situación ha llevado al CECOV a hacer una llamada de auxilio a la Consellería de Sanidad. Incluso piden a los ciudadanos que no acudan al centro sanitario si no es estrictamente necesario. La sexta ola no da tregua a la Comunidad Valenciana. La segunda quincena de enero arranca con más de 30.000 nuevos casos. Sanidad ha notificado más de 1.600 nuevos ingresos. Es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. El aumento de casos eleva la presión asistencial a niveles críticos, especialmente en hospitales comarcales. El Departamento de Salud de Xatibauntiñentes, un ejemplo ante la falta de camas, ha habilitado 15 más de refuerzo en un gimnasio de rehabilitación. El Colegio de Valencia ya alertó de la llegada de la sexta ola y exigió más contratos. El de Castellón también constata la presión y el de Alicante reprende a la Consellería de Sanidad. Denuncia que no ha tenido en cuenta sus propuestas. Ante esta situación, el CECO hace un llamamiento de auxilio dirigido a la Generalitat y a la Consellería de Sanidad. Recuerda que el colapso se debe no solo al aumento de casos, también a las numerosas bajas laborales de las enfermeras por COVID. Advierte de que ya no quedan enfermeras en muchos centros comarcales. Exige contratar más profesionales y potenciar la atención primaria. La vuelta presencial a las aulas tras las vacaciones de Navidad también está siendo especialmente complicada. Tan solo la última semana se han confinado casi 800 grupos. La situación epidemiológica ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con enfermeras escolares. Padres, profesores, consideran que sería útil para controlar los contagios. También se unen a la idea del CECOVA de implantar esta figura profesional de manera permanente para promover la salud. Tras las vacaciones navideñas, los alumnos vuelven a las aulas. La sexta ola se ceba especialmente con los menores de 12 años. Ahora más que nunca queda latente que la enfermera escolar es fundamental para... Ser ese nexo de unión con salud pública a la hora de qué hacer con una clase, si hay que confinar. Sobre todo también un punto de referencia para que los padres se puedan dirigir. La figura de la enfermera escolar es clave para evitar los contagios, pero su labor va mucho más allá de la pandemia. Seguimos defendiendo desde el CECOVA y los tres colegios de la Comunidad Valenciana, porque fuimos pioneros, el tema de la enfermería escolar. La enfermera escolar nos da igual de donde venga, pero tiene que haber una enfermera en cada colegio, en cada fase educativa. Una idea que también comparten los padres y familiares de alumnos. Al final, con este tema de la pandemia, yo creo que se está viendo que es necesario. Se podría implantar ya no solo por el tema del COVID. En los trabajos no hay una enfermería y hay un médico, pues exactamente lo mismo en los colegios. Porque por el momento es el profesorado quien proporciona la atención sanitaria sin tener competencias ni formación. Es algo que ya llevamos tiempo reclamando antes incluso de la pandemia. En los centros siempre suelen haber casos de enfermedades crónicas, diabetes... A veces simplemente es un tropezón por subiendo la escalera, otras veces simplemente son malestar, que me duele la tripa, que me duele la cabeza y entonces nosotros ciertamente no somos médicos. Y además de proveer de cuidados a los alumnos, la enfermera escolar es imprescindible para educar en el ámbito de la salud. Hay que cambiar esa imagen que se tiene de la salud, una imagen paliativa. Tenemos que ir hacia una imagen de prevención y promoción de la salud. Y para eso hace falta que en cada modelo educativo, en cada tramo educativo, exista una enfermera que no solo haga una atención directa, sino que además haga educación para la salud. Para así evitar situaciones como... Barazos no deseados, hábitos tóxicos, consumo de alcohol, consumo de tabaco... Todo esto creo que mejoraría muchísimo si tuvieran esa imagen de futuro de cara a la sanidad. Una vez más, la vuelta a las aulas pone de manifiesto la necesidad de implantar enfermeras escolares en los centros educativos. Precisamente se ha optado por la presencialidad en las aulas para mejorar la salud mental. Cada vez más jóvenes y niños sufren trastornos emocionales como la depresión. La enfermería de salud mental ha recordado en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión la importancia de prevenir desde las etapas más tempranas. Este año el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión cobra más importancia que nunca. Este trastorno se ha disparado por la pandemia. Una de cada cinco personas lo padecen. La pandemia ha traído consecuencias, ese aislamiento social que se ha visto sobre todo con un aumento de sintomatología ansiosa, depresiva y ahora estamos viendo realmente las consecuencias. La pandemia ha afectado especialmente a los jóvenes. En las unidades de infanto-juvenil sí que hay un incremento de pacientes menores de 18 años y aquí hemos visto también un incremento sobre todo de hombres y adultos joven, entre 20 y 40 años. La enfermería de salud mental tiene un papel crucial. A nivel de la detección precoz, la prevención y la intervención en la depresión misma. También ejecutamos técnicas de relajación y cuando vemos que es necesario incluso trabajamos en entornos comunitarios y en los domicilios de las personas para poner freno. El número de suicidios también se ha disparado hasta alcanzar cifras alarmantes. Para prevenir estos casos, las enfermeras de salud mental llevan a cabo una labor de prevención y cuidados fundamental. Tenemos programas como son también la activación conductual, donde intentamos también poner obstáculos a ese avance y ese empeoramiento del estado anímico. Ante esta situación, la comunidad valenciana ha incorporado más profesionales y prevé la construcción de nuevos centros especializados. Más allá de incrementar el número de personales, que puede que sea un insuficiente, entendemos que hay que buscar otras estrategias de intervención, no solo aquellas que estén dentro de una unidad de salud mental, sino trabajar en entornos comunitarios, como pueden ser en colegios, y trabajar directamente con padres, profesorado y personas que pueden desarrollar potencialmente problemas de salud mental. Un mensaje claro que también transmite en común el CECOBA, junto con los tres colegios provinciales y el Consejo General de Enfermería, para paliar los efectos de la pandemia y mejorar el bienestar mental de las personas. Seguimos hablando de coronavirus. Para aliviar el pico de contagios, el CECOBA pide mantener la cuarentena en 10 días. Se opone a los nuevos cambios por los que salud pública ha reducido a una semana el aislamiento, incluso que podría limitarse a cuatro o cinco días en las próximas semanas. La cuarentena por coronavirus se reduce de 10 a 7 días. Se rebaja el periodo de aislamiento a una semana solo para aquellas personas asintomáticas y para los contactos directos. La minoración que ha hecho hoy la Comisión de Salud Pública por unanimidad de 10 a 7 días para las personas positivas por COVID es sin síntomas, sin sintomatología para poder hacerlo. No se exige pruebas para que pueda poner fin a este aislamiento. Una reducción que ha abierto un polémico debate. El Colegio de Enfermería de Valencia alerta. Esta medida puede ser perjudicial. Recuerdan que la desaparición definitiva del virus en el cuerpo depende de cada persona. Aunque la mayor parte de la carga viral desaparece a los 7 días, la Organización Mundial de la Salud recomienda el doble establece aislamientos de 14 días. Por eso el Colegio de Enfermería de Valencia reivindica mantener los 10 días de cuarentena en lugar de 7 para evitar contagios. Aunque el foco está puesto en las enfermeras que combaten el coronavirus en primera línea de batalla, hay muchas más que quedan a la sombra. Así lo ha recordado la Escuela de Liderazgo del Colegio de Alicante. La organización ha celebrado una conferencia donde ha facilitado herramientas precisamente para esto, para visibilizar todas las ramas de la profesión. La Escuela de Liderazgo del Colegio de Alicante ha celebrado una webinar con el objetivo de visibilizar el trabajo de las enfermeras. Hay mucha, mucha enfermería más allá del hospital. Como decía Remy, estamos en todos los momentos vitales porque estamos desde el nacimiento hasta el final de la vida. Somos tantas enfermeras como ella nos ha dicho y sin embargo, y sin embargo, estamos y no se nos ve. Bajo ese lema se ha querido analizar las causas del trabajo subrepticio de las enfermeras, como la falta de identificación del cuidado profesional. Ese cambio de lo que es la enfermería tradicional y lo que es el cuidado innato para pasarlo a enfermería profesional, eso no se ha llegado a identificar. Entonces todo el mundo lo entiende como los cuidados habituales que prestan cualquiera cuando nuestros cuidados son unos cuidados profesionales diferentes. La carencia de reconocimiento también se debe al modelo biomédico basado en la idea de salud como ausencia de enfermedad. El foco sigue siendo también el hospital y la enfermedad aguda y el curar cuando lo que nos sabemos de sobra es que ahora mismo no hace tanta falta asistencia hospitalaria para el agudo, sino mucha más asistencia a las personas con enfermedades crónicas y no tanto curar como cuidar. Para revertir la situación se han planteado iniciativas a través del liderazgo como el uso de las TIC como herramientas para la visibilización. Internet y las tecnologías de la comunicación son nuestro aliado para hacer visible lo invisible. Sabemos cuál es nuestra contribución al cuidado, que lo hacemos desde diferentes ámbitos, que lo hacemos con una práctica basada en la evidencia, con calidad, con seguridad, con ética. Todo esto es lo que se tiene que enterar toda la sociedad a través de los medios de comunicación. Porque lo esencial es invisible a los ojos y los cuidados de la enfermería son intangibles, pero imprescindibles para el proceso de salud. Nos despedimos con la colección fotográfica del periodista Rafa Arjones, publicada en el diario Información. Retrata el trabajo del SAMU durante la pandemia, una exposición ubicada en el Colegio de Enfermería que busca romper con la temporalidad y formar parte de la memoria histórica. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. El Colegio de Enfermería de Alicante presenta la exposición de la COVID-19, compuesta por un cuadro de grandes dimensiones donado por el pintor Jordi Jordá. La obra se expone junto a fotografías que retratan el trabajo de la enfermería y, en particular, del SAMU durante la pandemia. Hubo una gran parte de sensacionalismo, pero hubo gente que realmente sí que recogió imágenes y situaciones que se vivieron donde se recoge realmente el dolor, el sufrimiento por parte de la familia y el duro trabajo que han tenido que realizar los profesionales sanitarios y, en concreto, las enfermeras y enfermeros. Este cuadro refleja el trabajo de la unidad del SAMU Alfa I del Hospital General de Alicante, atendiendo a una paciente COVID en su domicilio. Se basa en una fotografía de Rafa Arjones y pertenece a un reportaje que el fotopriodista realizó para el diario Información. Estamos ubicados dentro de un domicilio tratando a una paciente de COVID con insuficiencia respiratoria y, entonces, más claro, más real que esto no lo podemos obtener, que es lo que los artistas, los autores, más alaban porque han captado perfectamente el momento justo de trabajar el equipo sanitario. La rapidez con la que se consumen las noticias hace que muchas veces no se les dé la importancia que merecen. Esta exposición servirá para que perdure un trabajo periodístico elaborado con el máximo respeto al personal sanitario. Para mí es que mi trabajo se quede plasmado en largo recorrido. Al final, los medios de comunicación lo que hacemos es publicar una cosa y al día siguiente pasar a otra. Y en este caso creo que es importante porque el trabajo queda reflejado para la historia. La exposición de Rafa Arjones se puede visitar en el Colegio de Alicante y será de carácter permanente para recordar la imprescindible labor del colectivo de enfermería y, en particular, del SAMU durante la pandemia. Gracias por ver el video.